Oye, por fin Ojalá que funcione esto Probando Ya, se escucha bien Se escucha ecos ¿Cómo están? Cabros, ¿cómo están aquí? En otro En otro directo Aquí en este canal Soy yo, Fabio Gaby Chileno Estaba un poquito atrasado Y hace el Kingdom Hearts Pero tuve que hacer Y lamentablemente no pude hacer esto Así que Vamos a hacer un trip rapidito acá Y yo creo que va a ser un ratito No creo que voy a extenderme Tanto también hoy ¿Cómo estás? Saludos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Voy a ver si puedo funcionar aquí Ahí sí ¿Cómo estás? Oye Estoy viendo tu canal hoy No sé si se escucha bien el micrófono No sé si Puedo hablar bien aquí Porque tengo un micrófono nuevo acá Mira Mira ¿A dónde está el micrófono? ¡Ah! ¡Coño! ¡Che, tu madre! No se ve mucho No se ve mucho Perdón por el desastre No lo sé ¿Cómo estás? Tío Fabi ¿Qué vas a jugar? Vamos a jugar Monster Hunter Generation Ultimate Uy, entrenando micrófono que elegante Oye, ¿se escucha bien, cierto? ¿Se escucha bien? ¿Escucha bien o no? Sé que tengo un problema con el micrófono Con el audio nomás solamente aquí A ver No sé si se escucha bien o no El micrófono Oye, me quedé sin sonido En la cuestión del A ver A lo mejor te voy a decir por el ¿En serio? Uy, tengo mi voz sexy Ah, ¿te imagináis, loco? A ver A ver cómo se escucha aquí Se escucha como el pico Bueno, en mi caso Mira, ¿me espera un ratito? Voy a arreglar algo ¿Qué es este problema? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Me encanta que un chiste? Ahí sí ¿Se escucha full HD oye? ¿En serio oye? Ahora este mismo Verdadera vocecita Eso te puedo decir Porque como cuando escuchamos Con el Con el asunto del Del audífono Se escuchaba como chicharriento Y me decía Me molestaba mucho Los audífonos, ¿cachai? A ver si se puede Lo que pasa es que Voy a conectar aquí Aquí está la web Ahí sí Tenía conectado un parlante Mirad Yo no puedo ¿El problema del eco? Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Es que yo no sé Como reales ese detalle Yo sé que estuve cuidando Toda la noche Así que No importa Que se consiga el eco Hasta los peos Ahí le eco Le subiste Le subiste Puleado Madre este A ver A ver Vamos a ver aquí Ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya Yo creo que ahí Creo que ahí Hicimos Ojalá que funcione Sí Ya Ahora sí Ahora sí Oye Muchas gracias Por la recomendación Del Y baja De la hueá De abajo Pero qué hueá Estoy hablando Por la Chucha madre A ver Está muy potente Y tu hermana A ver Ahí sí Y ahí sí O no Ahí sí O no Le dejé un poco De volumen Ahí Con ese coche Muy potente Aquí hoy Ah bueno Ahí sí O no Perfecto Ya Ya Ahora sí Vamos a jugar Monster Hunter Generation Ultimate Un juego que lo compré Hace mucho tiempo Vamos a hacer la cortita Porque Estoy muy atrasado Además Porque encima Me mandaron a Tuve que salir Al centro Y Ahora sí Tío Fabi Hace un hijo Espérate Espérate Un par de De copitas Ahí me pedí El skin No más Y ya Vamos a ver Se nota La calidad Oye sí En todo caso Muchas gracias Hibi Por recomendarme El micrófono La verdad Sé que Necesitaba un micrófono Así porque Primero La calidad De audio Y la otra Es el tema Del audífono Porque tenía problemas Con el El otro El otro está bueno El problema Es que Me apretaba mucho La cabeza Y además Que se escuchaba mal La calidad De voz Entonces Necesitaba Algún cambio Yo también Oye Sí Entonces Te agradezco Al Kibi Por recordar Un micrófono Porque no sabéis Que micrófono Comprarme Y me salió Super barato Además Así que Joker Mucha Hola ¿Cómo estáis? Hola ¿Cómo estáis? Joker Saludos a Joker ¿Qué pasa Hijo del pico ¿Qué pasa hijo del pico? ¿Cómo estáis? Oye Quería hacer el Kingdom Hearts Pero Se me atrasó mucho Y No pude hacerlo Entonces Yo creo que Le voy a dejarlo Para la otra ocasión Así que Voy a Hacer un stream Chill Ahí si me resulta Tan bien Vamos a jugar Monster Hunter Que tengo este Está para Nintendo Switch Es un juego Muy antiguo Pero Está con todo Lo que sí Te toca Ajustar algunas cosas Sí Oye Sí Pero Ahí Mierda Yo creo que Más adelante Con el tiempo Más adelante Yo creo que Se puede hacer Más opciones Como dice el Kibi Este Monster Hunter Quizá Elon Michi Sí Está Elon Michi Ahí Pero Eso No No Yo Juegué un ratito Nomás Y descargué Los contenidos Porque mira Hay un DLC De Zelda Hay un DLC De Yu-Gi-Oh Hay un DLC De Detective Conan Hay un DLC De no sé Cuánto contenido Este Este Monster Hunter Con más contenido Que hay hasta la fecha Incluso Incluso Se podía jugar Cruzado Con la Nintendo 3DS Y se podía jugar Así Antes Antes Ahora Como que la 3DS Está descontinada Así que Yo me voy a prestar Al principio En tu pieza Es más grande La que dijo Que era virgen De donde Mi pieza es chiquitita Es chiquitita Es como de aquí Hasta aquí No es tan grande Tampoco Sino Está la gran cosa Loco No olvides Hacer pausas De vez en cuando Un buen cazador Sabe descansar Tras una gran cacería Y sería beneficioso Para la siguiente Vamos aquí Vamos aquí Vamos a descansar Loco Vamos a ver Vamos a ver la presentación Porque ni me acuerdo No sé Que yo fue hace tiempo Para el micrófono Eso parece Catedra Oye 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 Sí Oye 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 Pero Caché que la marca De microlab Oye No había cachado La marca Oye Que pico Mike ¿Cómo salió? Igual Igual anoche Estuve Leseando Con la Masita Muchas gracias Por ese ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buena Buena Masita Sexy Explosiones Trolles Así que Quiero tirar Un peón Tras ni Conseguimos Oye Los peón Se van a chuchar Y 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 se van a chuchar Menos Ahí Que la mujer Van a llegar Hasta Hasta mucho Lado De Santiago Ok 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 Y se van a chuchar Y a Y a Verdad Vení con el que Toca Pero Así que Avión Porjo En el revión Bajo En el que Quédate Al frente Por ese En el que En el que En la calle Pateando Piedras ¿Qué te pasó? Estar Pateando piedras Y Estar Solo Con tu Amigo ¿Qué te pasó? Jeje Falta que Le tiré la piedra Al Al Vestino Y Se le arrancaba Y yo la hacía Eso Debajo Ya Los choclos ¿Qué comiste? Ah Me imagino Lo que pedían No comí Choclos Si Mira Porque No comí Me imagino Masita Guión Bajo MR Bajo TN Te pira Te agradece Por ese Bitazo A uno Como dice La canción De los Prisioneros Ah Buenas Ase Para De los Prisioneros Loco Nene 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 Oye ¿Sabes que Lo bueno Que Aquí Está El micrófono Aquí Mira Aquí Está Y Puedo Hacer Así Ahí Ahí Hay cabros Voy a que así Por eso No podía Hacerlo Más temprano Pero El Yokiyo 679 Bueno 20 Hola Muchas Gracias Por ese Solo Bienvenido Al canal Tan Fundable Como Este Hola ¿Cómo están? Es Emo Switch Es la versión De Nintendo Switch ¿La versión Switch? La versión Legal ¿Cómo estás? Saludos Fage Saludos Aquí ¿Eres Chile? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Yo soy un man con estas cosas Así que Si Si me da un consejo Estaría bien Oye Pero Yo me acuerdo Que era muy bueno El Monster Counter War Y el Rise Pero aquí Dice que Es muy Muy puro O sea Muy Así Peludo Así que Vamos a ver Aquí Cómo funciona Esto A ver Quiero ver La nueva continuidad Quiero ver Aquí Ah Esta es mi partida Ya Ma'o ¿Cómo hacer una nueva partida? Acá Ya Vamos a crear personajes Vamos a hacer la pira Vamos a hacer la pira De Como cazadora Loco He tenido que despedirme de un jugador Porque Jenny Y Ya Y Contesta Tiene Switch Pero Cada vez que juega Es un Evo Cucha Cuando hayas ido de Chile Vos Ni siquiera Te has robado Ni un caquillo Claro Vete Nomás Ya estoy Harto de esperar Tiene que ser paciente Igual Como si Así la cosa No Ya Yo soy Mamá De que Sexo Ahora que Jugé Mamá Que una Música Sexy Acá La carita Oye Hay una carita Sorprendente También La carita Ahí Me hago así Cachai Ocho meses Dos meses Jugando En esos Meses Ya Oye Oye Te voy a jugar El White También El Monster Conte White Que se va A estrenar El No sé Que No sé Si para El próximo Año O para Este Año Quiero Jugar El Monster Conte White Ay 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 Soy José Pico Gracias Hola Beto Mucha ¿Cómo Estáis? Saludos a Beto Uuuu Ya Voy a ser Voy a ser La Voy a ser Más rica Que 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 Voy a Hacer Aquí Mira Aquí Voy a Hacer La Más rica En la Opción De Sexo Siempre Ponen Hombre Mujer Y Nadie Pone Sí Por Favor Claro Ya La Piel Yo creo Que La 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 Piel Mira Es Más Blanquita Que Cualquiera Aquí Oye Oye Ellos Y Yo Tení Tení Switch Al menos ¿No? O ¿Qué consola Tení? Esa es la Pregunta Perdón Por No Por No Darme Cuenta Ah Tení Switch Ay Pero ¿Qué Juego Tení? ¿Qué Juego Tení? Podríamos No Se Más Adelante Con Un Compañero Del chat Podríamos Jugar Mayokar Mucha No sé Smash Gross Masita Me estaba pidiendo Smash Gross Incluso El Rise Ay 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 Yo también Tengo Monster Hunter Rise Pero No tengo El DLC Eso sí No tengo El DLC Me falta Ese nomás ¿Carrito? Joker ¿Cómo está? Saluda Joker Mira Es el ojo De pirata ¿Cachai? Es el ojo De pirata Morrales Al ninguno Joke Saluda Joker Ahí Como Daivor Joke El Pokémon Tengo Compañero Streamer Amigo Mío Que se llama Arctic Uno Player One Player One Ese Se dedica A Pokémon Si quieres Seguirlo A él También Está Escucho Del Tema Y el Y el Conche Su madre No aparece Todavía ¿O me estáis viendo Señor Artículo Player One Que te estáis Haciéndote Ah Ah Estáis ahí ¿O no? Desgraciado Ay Pero Te voy a hacer La fuerza Aquí Bien Bien Aquí En modo Ninja Oye Buena Buena Oye Buena Estamos Haciendo Un stream Cortito Aquí No Más Solamente Artículo Peña Mejor Conocido Como El Caja Lo Desgraciado Y Es que Me Estaba Preguntando Si 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 De 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 torneo hoy es y hoy para cuando el torneo de la liga actualmente conocido como el país a ver veamos los peinados de la vida no me convencen, no me convencen estos peinados los peinados que tienen aquí no me sabe y hablando del rey de roma articuno player one cajarito justo estamos hablando de ti porque hay un seguidor mío que se llama el loquillo que también juega a pokemon hay que acércate al micrófono que te importa a vos por chetumadre oye que te pasa loco acércate al micrófono como quería hacer así yo no tengo las excepciones no yo tampoco lo tengo yo tampoco tengo la expansión así que ahí ahí la expansión ahí a ver a ver ya ya ay ay a ver jajajajaja yawiiiayay education usb oye, que te pasa cajón sc se que lo sumento y no puedo cambiar el color de velo vamos a ver chiquillos como están ahí se nota que me extrañaron ya, a ver es que el asunto del peinado no se si tiene si se puede cambiar de color parece que no ahí está el color ahí está el color ay si por loco mira que hermosa toda suculenta va a ser exquisito exquisita cosa mira eh ah no está bien de rojo tampoco ya entonces por tono de piel Fabi tu micro tiene potenciador si se escucha muy bajo le subes la manilla de potencias no es necesario la aplicación a ver espérate se deja agachar aquí hay un volumen aquí yo creo que ahí si lo voy vamos por ahí pero esto está que se escucha en mi voz se va a pulsar es así no no hay que jibis huela chucha a ver ahora sí o no jibis tú me decís ahí 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 es que yo no pose nada pues bueno que quiera que haga yo si si se fue si se fue ahí o no no ahí 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 o no te bajaste en el coche te vas a golpear cazar un poco ay se me pudo peinado encima ay me faltó ya la pierna wey si yo creo que está bien así oye se escucha o no a ver sube la potencia y el volumen no 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 ¡Gracias! La Capacita Capacita Quieres Quieres Bien ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ahí sí, bu! Masita-mr-dn que pida te agradece por ese bitazo 1. Recuerda que, oh Javi, si con el peeling fallas, con la legua la desmayas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Muchas gracias por ese bitazo! ¡Se escucha con eco! ¡CHOQUE! ¿Cómo me dice que hay que bajar? Mira, aquí está la avenida de eco. No sé si se la ve. Y esta es la avenida del abotecedor. ¿Entonces la de eco tengo que bajarlo o tengo que subirlo? Esa es la pregunta. No sé si la he bajado acá, yo creo. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, chef! ¡Ya! ¡Oh no! Me creo que era el gremio. ¡Estaba bien como estaba! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ya vamos a ver! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Ya! ¡Gremio! ECO Marreras ha probado bajar el medido de eco. O sea que estuve hueviando toda la noche, oye. Y con culpa del Cájaro, por decirme eso que se escucha abajo, la cagué toda. ¿Echai? Te mandé algo. ¡A ver! ¡A ver aquí! ¡A ver! ¿Quiero comenzar a jugar? ¡Estoy atrasado aquí! ¡A ver aquí! ¡Ya no! ¡Qué Horacio! ¡A ver aquí! ¡Cállate! ¡Qué te pasa! La primera amarilla que sale en el borde ¡Esta ve! ¡Esta ve! ¡Esta ve! ¡Dé! ¡Gracias! ¡No te he escuchado! ¡Vale! ¡Esta veía! ¡Esta veía! ¡Esta veía! ¡Esta veía! Ahora si o no, me acuerdo que en la OBS va a caer el fuego Se escucha bajo, debes bajarle el volumen del fuego Ya Se escucha rey de la hora cíneco Ya, por fin, ya, ya Para el resto como se escucha bien? Uy, me cerro el rulito aquí, mira Uy, que soy... Se escucha mejor Ya, oye, que son troleros Todos ustedes son troleros Sobre todo el loquillo también Así el hueón también, tío Ya, gracias chiquillo igual Gracias, gracias chiquillo Ya Ahora tu voz se escucha sexy Ya, hombre, ya, ya Ya, vamos a la fuerza aquí Ya, vamos aquí Ya Oye, que bonita la personaje que hice yo, oye Que bonita la personaje que hice yo, oye Mira, mira, mira que sexy, oye Mira, yo no sé mucho, no me acuerdo mucho Como se acuerda esto, así que Si alguien Muchas gracias Masito por ese invitazo La voz de los ochenta Ya viene la fuerza La voz de los ochenta La voz de los ochenta Nananana Oye, si alguien está jugando Monster Hunter Este... Estaría agradecido que alguien me acompañara Con esta aventura, oye Creo que es la primera vez que visitas Nuestra aldea cazador ¿Puedes saber que te trae por aquí? No lo sabe Ya veo que el gremio de los cazadores Está enviado desde muy lejos A trabajar para la... Winkomedia De la bienvenida a Berna Esto es como que representa A los Alpes Algo así Como la región de los Alpes Una cosa así, oye Muchas gracias por ese invitazo Yo quiero cambiar tu opinas Y cambiar mi nombre a Juan Encuentro, ¿eh? Es como decía Juan Juan Encuentro te pone Muchas gracias por... Oye, se puede cambiar Yo sé que si te cambien de nombre Tienes que esperar todo un mes O una semana No sé, oye Muchas gracias por ese invitazo Conoces a la aldea local De pie de esa montaña de ahí Hay una antigua estructura cálida ¿Ya? La... Con eso Con eso Conviene de mano a mano compartir su historia Viente Cajaro El mejor nombre de la vida, loco Oye, sí, ese es de los otros Reventa Zorras ¿Cómo estáis? Saluda, Reventa De los Zorras Llamado a nombre, bueno, sí, oye Porque Pregunta a la masita ¿Qué...? Ay, esto脾 Lo unieron Oye Si queremos jugar Monster Hunter Rise Ehm... No sé, pues haga No sé si alguien tiene Monster Hunter Rise También Yo no tengo el DLC, pero podríamos jugar más adelante, así que ustedes me dicen, no me oye. Está bien reculado, ¿y por qué? ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa? No he hecho nada, loco. Voy a presentarle al investigador, jefe, y lo contarás al siguiente en este camino. Lo reconocerás por la bata blanca, y te ayudará con el procedimiento inicial. Aparte de eso, ya tienes alojarte, caso debo. Ya, ese es mi lugar. Pues tiene una caja de objetos llenas de armas, y úsala para que te vaya mejor. También puedes hablar con tu ayudante para acceder a varias opciones. Eres peritene chileno. Claro, y vos, y vos pelado. El pelado Cajaro, ay, que cerraba, fue enterante, Julián, mira, tanta risa, wey. Y le haces con la cabecita. Ay, Cajarito con la cabecita, wey. Ay, 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 bajan el juego. Ay, coche. A ver. Oye, para bajar el juego, ¿tengo que bajar la opción de consola? O la opción del audio de escritorio. Esa es la pregunta. ¿La puedo hacerle, por favor? Eh... El loquillo, ¿tú es ahí? No sé, pues tengo que bajarla. Desde los Vs. Ya. Eh... Ya, yo creo que es desde la consola. A ver, ¿te gusta...? ¿Qué juego es ese? Eh... Espérate. Masita-mr-tn-t-pirate, agradece por ese plazo 1. El otro nombre que me quiero poner es el Chupapico 3000. Chupapico... Chupapico... ¿Qué juego es ese? ¿Joker? Es el Monster Hunter Generation Ultimate. Eh... Yo tengo silenciado y aún se escucha, oye. Mmm... Así está, culiado. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. El Chupapico 3000. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ay, yo creo que estoy culiado hoy. Gracias por ese invitazo, man. Ya. Ustedes me dicen si se escucha algo mal. No sé, pues... Lo que ella dice es que... Tengo silenciado. Ay, ay, ya. Está todo bien, así que... Es que parece que a algunos se escucha muy fuerte el juego, así que... Ya. ¿Ves que darle más volumen aquí de mi audífono acá? Ahí sí, ¿viste? ¿Todo bien? Ya. Vamos a darle aquí. Ya. Para correr se usa este botón. Este botón de para correr, así, ¿viste? ¡Viste, viste, conchetovare! Ahí sí. Y justo tengo un control de Monster Hunter, mira. Un control de Monster Hunter, alternativo. Alternativo. Déjala así, no más. Ninguna güeya. Ya. Ya. Todo bien, mira. Mira, este es mi gatito. Chaladro, es mi maestro. Te puedo llamar mi maestro. Yo soy la asistenta. Te puedo ayudar ante controlar... Es una hembra. Es una hembra, chucha. Solo tiene que decirlo y acudiré. Esta para servirte. Ofreste un botito de servicios. ¿Quieres volver a ver un video de la escena? Deja que te lo mocho en la galería. El Michi, oye. ¿Quieres hacer más misiones? Busca cámaras especiales. ¿A qué contenido adicional? Dispolible en internet. El Michi, sí, oye. ¿Por qué ese gato habla como gitano? No sé, güey. Yo lo tengo así. Yo lo tengo en la Switch con temática de Rise. Con dibujito y todo. Con el Rise ya instalado. Oh, qué bacán, oye. 300 euros me costó, oye. ¿Tan caro, oye? Ah. Oye, bueno, oye. Puta, yo me quería conseguir ese... Ese... Ese Switch, oye. Nunca lo puedo conseguir, oye. La verdad, oye. Sería una joyita conseguirme el... Enlace de Monster Hunter. Es una versión... ¿Por qué es rara? Ay, sí, oye. Tesorito. Hermano, tesorito. Déjala ahí nomás. No lo vendáis, güey. ¿Por qué le haces trampo? Ya. 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 Ese del contenido adicional se va a demorar mucho en descargarlo. Porque es mucho contenido en este juego. Porque, como había explicado, hay temática de Sonic, de Super Mario Bros. De Super Mario Bros. De la leyenda de Zelda. También de Yu-Gi-Oh! De Detective Conan. Y no me acuerdo cuál es el contenido tiene también. Así que... Uuuu. Así que... Prefiero... Dejarla así nomás. Y más adelante lo descargo por mi cuenta. Así que... Así que... Aquí puedo guardar la partida. Así que... Ya. Esas bolas de cristal. Claro. Ya. Es el herrero. Este es el herrero para hacer la arma. Solo necesitas el contenido que tiene los 100 huevos. Y de plata 80 de oro y 70 de platino. Es lo único que necesitas. Es... Oh, increíble. Oye... Y... Oye... Oye... Loquillo. ¿Qué te parece lo... Lo otro Monster Hunter que se va a venir también? Oye... El... 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 Oye... Que... Que... Que increíble el gameplay que va a tener. Oye... Ah, no tiene ningún pelo el tonto Kuki. ¿Qué? Si no tiene ningún pelo este otro pelado. Pelado, pelado, pelado. Ay, ay. A ver. Yo soy muy de la... De la espada grande, oye. Y... Y... Y de la espada... Larga. También. No piensen mal. Por volver al infierno. Volver a la bola de pintura. Salió la demo. Oye. Ah, no sé. No he visto la demo yo. No la he visto. He visto el mal trailer que salió el último, ¿cachai? Es que así de grande y larga más rico. ¡Ya! No, no, no. No, 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 no. En todo caso, güey. Es más potente hoy, te puedo decir hoy. Pero yo soy más de la espada larga, güey. A tío Fabio le gusta larga y grande. Pero sabía, pero se conformeaba con estos viejos todos acá. Vamos a hacer la espada. Mira. No tengo a ningún nadie, pero... Estamos, estamos revisando aquí, sí. Ya. O mientras. Ya. Este se supone que es la cocinera. La demo que pusieron en Alemania en directo. Y pusieron una bola de pintura al monstruo. Ah, no, no. No tenía. Oye, y me pregunto si va a tener la misma mecánica del War Warrior. Lo único que sé es que hay una mecánica que puede fijarte el punto débil. Eso sí. Es una mecánica nueva que van a implementar. Eso sí, ¿cachai? Es que hay 20 monstruos grandes del mismo tipo de manada. Tienes que localizar al monstruo que andas cansando. Desde los 20 monstruos tienes que gastar el que te está pidiendo. Ahí. Y... Ya. Yo quiero poner las manos encima de ese jueguito, ya. Ahí quiero comer. Ahí no tengo ningún balde, así que. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí ahora? Eh... A ver. Terminé la armaría de casas, ya. Eh... Ya, yo creo que tengo que hablar con la recepcionista de aquí hoy. Ah, con este. Y también no hay accesibilidad de armadura. Oye, sí. O sea, es que no... No sé, oye. No sé si es bueno para ustedes o malo, la verdad. Porque no sé. Sí, no estoy muy de acuerdo aquí, digamos. Porque la armadura del hombre y las mujeres son únicos. ¿Cachai? Entonces, como que le quitan esa opción. Como que le quitan un poco la licencia, oye. Y dijeron que... Que protagonista parece que va a hablar hoy. Y eso no me... No sé. No me está convenciendo. ¿Un hombre puede ponerse una marrón femenina? Ay, no. Ay, me imagino. Me imagino poniéndome un traje de mina, güey. No, no te quedo. Ay, Dios mío, güey. No, sería como muy... Y si no habla nadie, habla. Es que ya estamos acostumbrados ya con eso. Que el personaje no hable, ¿cachai? Pero parece que... No, no que el protagonista, sino que los gatos... Los gatos están a hablar, ¿cachai? No te dicen... Me, 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 me. ¿Cachai? Así como que... así que como que hablan nomás, ¿cachai? imaginen una amaldura de... de Krilin de Krilin femenina con un mastodote como el Proto oye, te dije, así me agarró alguna vez el linko dijo ya, ya, ya esa es la frase épica de Link al parecer hay una opción que le quita eso hace los gatos... eso, eso quería hacer porque ¿que los gatos hablen así? no, la verdad no hola, cazador, bienvenido a nuestro pedacito de cielo ¿eres forastera? o forastero este es nuestro puerto de misión, aquí se ve pero deberías hablar con el jefe de Berma antes que entre nada ahí, está ahí mismo ¿cuál es el jefe de Berma, güey? aquí está ya, se sentía un tiempo a tenerlo ya vamos a empezar con los más básicos así que... javi, culiao, es poligota anda hablando como turco ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? oye, en todo caso, porque en mi casa siempre ve las teleseries turcas, güey, y me tienen... hasta aquí, güey, te lo juro, güey, todo el día comedias turcas, güey, ¿qué juega ese? joker, este es el monster, porter... ¿ah? muchas gracias, mas... masita, guión, bajo, mr, guión, bajo, tnt, pirate, agradece por ese bitazo a uno oh, eh, tío, fabi, recuerda que mañana es septiembre, así que tienes 6 horas para manosearte el ganso oh, verdad, loco, septiembre, sit fat, loco, oh, loco, jajaja aquí, tuve que aprovechar esas 6 horas para ganarme el gancito, hermano, cuando terminemos stream voy a estar ahí jajaja, gracias por ese bitazo, hermano joker, este es el monster hunter, eh, generation ultimate mira, esto te lo, mira, mira, joker, si estáis viendo, este es el juego este es el monster hunter generation ultimate eh, este es el más baratito, tiene mucho contenido para jugar, así que si quieres jugarle eh, dale nomás aprovecha, aprovecha que pira te agradece por ese bitazo a uno búscate un video bueno ah, sí, oye, sí el próximo, bueno, ya mañana, próximo mes ya, voy a autorizar las alertas, voy a poner la de bananero que es mi video masita, y también eh, para lo que es para lo que es para el 18 de septiembre aquí en Chile, así que yo no pere esa norma, y aquí igual el malo no caga jajaja el vino como a tu jajaja, placer todo caso jajaja aprovechen, cabrón aprovechen de de jalarse el gancito antes que termine el mes, güey ya, conseguí mis 500 ya entonces ya, yo creo que es más bueno por la recepcionita ya ya, hombre ya, hombre, al grano, al grano empecemos las misiones ya vamos a ver con el nivel 1 aquí, oye bueno, dice que el mejor monster hunter es de la BCP que se llama monster hunter freedom freedom unite de hecho es muy difícil jugarlo la verdad y es muy difícil oye encima controlarlo con la con los botones de arriba de la BCP como que baja un poco cuenta un poquito sí pero bueno sí, el Monster Hunter Freedom Unite el el Monster Hunter 4 que salió en el Nintendo 3DS también lo estuve probando incluso tenía la Wii U tenía el Monster Hunter 3 Ultimate también lo estuve jugando un tiempo ese juego lo que no me gustó mucho es la mecánica de nadar hoy esa no me gustó mucho la verdad los tutoriales son todo un amargo bajo la historia es un cacho pero tienes que saber aprenderte los tutoriales si no vas a estar más perdido que no sé qué de luna hasta el 6 6 horas ya hay que encontrarlo vamos a buscarlo el hecho vamos a tomar esta misión son 6 horas de tutoriales el de Monster Hunter Ray un poquito nomás pero si sabéis lo que son los Monster Hunter anteriores no hay necesidad de aprendiendo los tutoriales más lo nuevo que el Ray tiene ese del látigo del insecto ahí eso es lo nuevo que salió me gustó mucho eso en todo caso porque porque puedes montarte hasta los hasta los monstruos pues bueno es bacán esa parte ya yo creo que empezamos la primera misión hay quien tengo esto que hice hay que recoger llivitas voy a prenderla lo que está oscuro a conchetumare ya iniciamos misión de los culiados como dice Cajar si quiere completarlo todo las misiones y peticiones del NPC de una serie con un speedrun son nomás de 12 horas uy 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 eso es mucho ahí para jugar 12 horas seguía no soy capaz este está igual tío ya vamos a loger esto necesito esto en caso que un monstruo me quiera atacar esto y ya un par este también ok eso es el rango bajo ay y necesito también este no sé no creo que ahí nomás tenemos el mapa oye si ustedes se acuerdan de este juego no sé saber qué juego este juego me dicen dónde consigo las hierbas también aquí aprovecha y consigue cesta y mata a todos los que no es matable ya vamos a vamos a matar a todos los que yo jugué hace tiempo y no me acuerdo voy a estar muy manco así que tenga mi paciencia por favor eso es todo eso es todo loquillo así que ya vamos vamos a matar este se me da un ahí está viste no o o si ya que tuviera también una mira oye sería bacán rápido llama a la cuñada o la vecina porque ya llegó el chalo 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 salvo al chalo 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 para hacer la armadura de cuero es que puedes hacer farmeo de recolección de que necesitan materiales para eso si hay que matar como cinco veces el monstruo para poder para poder recolectar los materiales ¿cachai? ahí si lo que más jugué no chalo bueno lo que más jugué también es el Monster Hunter World ese sí ese sí que tuve ahora jugando ahí y tuve jugando con con japón gracias bien por control de troles y muchas gracias muchas gracias que ojalá que esté muy bien y tuve mucha hora jugando el monstruo contigo incluso con japonesas una japonesita simpática tuve jugando con ella un tiempo y también con un mexicano que lo toqué le mando saludos a los también también él me ha enseñado mucho de mostrar cuánto me enseñan muchas cosas ya yo creo que vamos a ver dos hierba de anti de todo hierba hierba por dos otra hierba más el lecho única ese es el lecho que tengo que buscar ya recolecte como como tres el lecho único así que me faltan me ha costado mucho todavía así que me los gatos culiados aquí oye o no la valla no pero no yo creo que está por aquí el lecho uno ya para el pequeño no me sirve ya y soy un trolazo me gusta el pedazo me gusta el pedazo Y si hecho ya yo creo que debería pasar cuanto me faltan ahí ya volví al rato hoy al rato cajarito artículo no player one va a jugar docking con country 3 y el desgraciado le pedí que jugara el modo experto y no lo jugó o si es más trolazo no puede ser porque vamos a hacerle bueno vayan a seguir a artículo pérez bueno y lo que yo también hoy hace contenido de pokemon así que también regal hace reparto también así que si quiere si quiere algún pokemon en específico él hace eventos de pokemon así que hace muy buen contenido porque eso sí y dale con la hoy te estoy defendiendo te ahora y me decido a ver si a mí que a la mitad de lo de la yerbitas que me está pidiendo ya ya me queda la mitad me faltan cuatro más estoy defendiendo ya yo creo que está ahí mismo también la la yerba está que me está buscando acá hoy anda recoge la zeta desde que sale la zeta blanca y ya vamos a recoger la zeta aquí yo creo que están acá además más dinero ah bueno estoy recogiendo más vallas y hoy vamos a ver aquí si hay una zeta yo creo que vamos a ver las dos de nuevo y ya ponen la zeta que hay cintura ah aquí están las callampitas las callampas aquí por las callampas no pasan las callampas ahí se cansa rápido se cansa rápido la 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 pirita hoy a ver vamos como dije yo soy aquí está la zeta la contré la zeta está en la zona 9 10 y 11 y ya yo creo que vamos vamos a hacerle caso al loquillo y vamos a ver aquí cuánto se me dice que hay zeta así que vamos a buscar todavía no me todavía me queda tiempo así que ya por el camino recoges la yerba andan por todos lados ah buena 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 7 9 10 ah no creo que se puede que son vallas aparecen las zonas oscuras y ya la nueve o que a la ocho bueno prueba ahí ah chúntale por loco ¡Toma! ¡Toma! hay una minita posibilidad, pero prueba la tercera no me acuerdo tanto si tuviera una pieza de mira no me gustaría tanta dificultad aquí no solo con hierbas necesita también setas azules mira que trolazo no sé si también hay jugado ese Monster Hunter de RPG que se llama Monster Hunter Stories estoy jugando las dos cuenta que hermoso los tíos vamos a recoger aquí a él ya, ¿tenemos otra hierba? mira déjame tranquilo oye, si yo que ando demasiado manco y está poniendo el filo de la espada oye, ahí encima oye, las espadas duran menos que en otros juegos y en todos los tradicionales duran menos los filos de la espada oye ya, ahora sí no me dejaron recoger las hierbas oye dependiendo de la zona puede que salga más o menos mira, tengo ya, ya tengo toda la hierba ya ahora yo creo que fue por la seta que dice lo que yo así que mira, hierbas de nieve oye yo creo que es más para la resistencia del del calor yo creo puede que sea así oye a ver cuál era 9, 10, 11 parece que tal sí mira, tengo que tener el pico literal literal hay que tener el pico si se baja la resistencia no comerás pero tengo ese corredor especial especialista aquí también así que concha de tu madre ahí salteo ahí ya llegué hay mago aquí tengo un honguito zeta animal zeta especial zeta especial buena, buena a ver se cansa muy rápido y se le baja la resistencia cuando corrí más se le baja el tiro de la resistencia con solo hierbas ah, sí no me di cuenta no me di cuenta loco no me di cuenta ya la lleva azul y pa eso es altito ya 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 tengo entendido Me voy a afilar el cuchillito acá, ¿ví? Mira, apretamos el arma, excelente. Esto se está en un huevo, me parece, oye. Mira, mira, mira lo que me van a dar aquí hoy, ¿carne cruda? Tenemos carne cruda, mira, pura carne cruda ahí. Un guano, cajita, literal, es caca, no es caca. Se le coge hasta la caca más encima, güey. Mira, tenemos más esto aquí. Y nos queda la décima parte, me parece, y ya... Esto necesito el pico. Ya, cascada de insecto, tengo la miel. Más miel. Más miel. Y más miel. Ya, bueno. Yo creo que vamos a... Oye, ¿qué arma usar hoy, Luquillo? ¿Cómo, qué arma usar hoy? ¿Cuál es tu arma favorita, oye? Eso te puedo decir. Bueno, mi arma favorita es la espada grande y la larga. Oye, no empiecen más, caro oscureado, no diga nada. O que sabiendo que digo eso, me van a trolear, güey. La espada y el escudo. Ay, 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 ay. Y también parece que mi arma favorita también es el arco. Bueno, el que más usa es la espada larga, ¿no? ¿Cachai? Pero... Usa la mayoría de la arma, pero mi favorito es la espada larga. ¿Cachai? Porque te podías subirte arriba del monstruo y tirarle un sacazo, ¿cachai? Súper ligero y mírame cómo me pajeo. Mira cómo me pajeo. De literal, ¿sabes? Ay, 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 sí, tocado. Oye, llegamos a los 60, ¿cierto? Esta rola tengo con la cola. Soy un simio muy ligero. Vean cómo me pajeo. Vean cómo me pajeo. Ahí, ay. ¡Ah, que sí! Me gusta la espada y el escudo, pero... Pero en el World me gusta más, güey. Pero no en este, güey. Como que tenés que... Tenés que pegarle y más encima que te los quema más con facilidad ahí. ¿Cachai? Concha de tu madre. Toma. Ahí sí. Recoge, recoge antes que te pegue. ¡Ah! ¡Ah, güeyón! ¡Ah, güeyón! ¡Ah! ¡Ah, güeyón! Ahí sigue de pie, güey. No me dejó recogerlo. Ahí sí, yo creo. Ya, buena. Ya. Colmillo. ¡Becájaro! Me dejó recogerlo desgraciado. ¡Ay! ¡Ay! Se me está cambiando la... Oye, ¿con qué? Tengo que subir la resistencia, güey. Ya está cansada, ya, güey. Parece que con... ¡Ay! ¿Tiene hambre, güeyón? ¡Ay! Tiene hambre, Paira tiene hambre, no te creo Tiene más hambre que yo, weón, ¿cómo ves hoy? Que se le recoge la tripa, weón Ah, de que darle un poco más carne crua, porque no Ah, no puedo dar Se fue Se fue La fuerza redonda es una habilidad que Que viene a la defensiva y si sabe subminar cualquier tipo de daño Durante ese botón, con raciones Ay, 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 ya, con raciones ¿Te lo dejaste? Sí, sí, caché Pero Ay, pero te de que Te de que andar lentito ahora, porque se me acabó la resistencia ¿Cachai? Te estaba escuchando, cabrón, ¿qué te pasa, loco? Te estaba defendiendo, loco Tú estás ahí que yo te defiendo siempre ¿Qué te pasa, loco? Oye, ojalá que no se me No se me escuchen los pedos en HD también, oye Oye, llegamos a los 60 seguidores, ¿cierto, oye? Ojalá, oye Porque ya estamos Sigo la defensa nomás Si yo te estoy defendiendo, eres loco Ya Ya probamos las 3 áreas Oye, ese no fui yo Fue ella 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 se le está Se le está curgiendo la tripa, oye ¿Te das cuenta? Está cagada de hambre, oye Allá y se le Ay, no tenía ni idea De ese detalle del juego, oye Te lo juro, oye Ya, ahora yo creo que Vamos a cumplir la misión Ya, sé que no me lo debo, oye Oye Soy un simio muy ligero Vean cómo me pajeo Ando muy ligero y cagado de hambre, loco Pobrecito Oye, Cajarieto, me compré unos palantes Oye, para el PC, oye Ahora por fin puede escuchar Sin Es que siempre Como que quiero estar en el computador Y tengo que estar con los discos, ¿no? Pero me compré unos Unos palantes Y estoy al otro lado Ya llegué Buen arduo, viste Sí Oye, Cajarieto ¿Te gustó este juego, o no? ¿Te tinkó, o no? ¿De qué te pareció este juego? O no es de tu estilo, la verdad Yo creo que no es de tu estilo, oye Pero es bueno Es muy rebuenar este juego Así que... No diré nada Es ya esa ahí, allá El más troll No diré nada, pero este juego no me gustó Jajaja Me voy a decir este otro En 10 Con la verdad Me te cagaron Y no, viste Baby, me retrol Te doy cuenta, bueno Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 Pes Te Mask Theberam Jajaja Jajaja Ay, qué me voy a decir Que bebolle, nose Where? Jajaja Jajaja Heyi Jajajaja Jajaja Porfa Toma 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 Ya Me queda Me falta una hierba Oye Late la huella nomás Si no me lo hallo cortito ¿Qué te pasa? Me falta una hierba No te quedo Ya Ya Necesito esto Esta loca me está pidiendo que coma Y no tengo... Espérate A ver Ya 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 voy Ya voy Te le suena la hierba Buena cada rato Buena Ya 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 Mira aquí está la Ya Ya Ojalá que no se le queme la carne Buen Puta le faltó Le faltó le faltó y... No 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 Que subió un poquito Ya Vamos a cocinar un poquito A ver Ya Falta que... Que esté en su punto Bueno que se esté en su punto No 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 Que rico Jajajajajajajaja Que rico Que rico El hijo en español Oye más encima oye Después de que se acabe la canción, cuenta hasta dos y la carne sale rápidamente, oye. Pero queda en su punto, ¿cachaste, no? Ya, cómetelo, cómetelo. Ya. Ay, por fin. ¿No quieres una hierba, Luma? Pues ya con esto ya terminamos. Mmm, qué extraño. Siento un cosquilleo en el trasero. Vas a sentir otra cosa en el trasero. Estas son las fallas. Ya las saqué, ya. No cállate que saqué la seta, oye. Estuve probando la T.I. que me dijiste esto, la 9, la 10, la 11. ¿Cachai? Y... Ya las saqué. Literal. Me falta una hierba nomás para completar la misión nomás ahí. Recuerda que deben ser especiales. Saqué una especial. Como un par de sectas especiales las saqué hoy. Jalea pesada. Jalea pesada. Jalea pesada. No. Jalea de rapidez. Pura jalea nomás ahí. Jalea de luz. Jalea. 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 Miren más sectas. Vamos a seguir probando. Mira, aquí hay una secta de aquí. Hay una secta. Aquí, por aquí, miren. Para acá, para acá parece que hay Sete especial Mira, viste, hay más sete especial Una depresiva Oye, ¿por qué depresiva? El hongo, viste, buena Ya, yo creo que vamos a seguir Derechito hasta buscar más hierba La cocha y la ocho son de hierba Y la cuatro, la cocha y la ocho Ya, estamos en la cuatro Juntos estamos en la cuatro aquí, oye Mira, aquí hay una seta Ah, no, perdón Oye, ¿te la salió de memoria, oye? Ah, loco Estaba la posa llena, loco, no Ya, vamos a botar ¿Esas setas azules son para antídotos, o no? Eso no lo recuerdo Tenía que deshacerme de la carne cruda hoy que me queda Ah, yo creo que sí, bueno Vamos a cocinar Uno, dos Son para pociones Yo no sé si ese es el otro juego Activa por generaciones Solución por pociones de antigua medicina Para hierba Ah, ok Sí, porque me acordaba que el azul era No sé si era para resistencia o para los venenos Ya, lo que tengo que hacer es A ver Ya, te pregunto aquí Ok Ya Quería deshacerme de la hierba porque ya tengo una ya para aquí Miren fórmulas A ver Ya Ah, aquí estamos Mira Uy Tenemos medicamento más Ay, que buena Buena, buena Ni me acordé de esta parte Oye, te lo juro Ese es de hierba, mira A ver Pero tengo dudas con la bolsa aquí, güey Tenía que deshacerme de algo aquí, güey ¿Algún consejo para poder tirar algo aquí? Para poder meterle más Ah, la caca de La caca de Esta caca de De pollo De pollo, no sé qué cosa A veces lo puedo tirar Eso es como para espantar a los monstruos, me parece, oye Eso nos vale dinero Ya la vamos a tirarnos Sí, no vale la pena A ver Barril pequeño Ese ya Mira, ¿qué más podemos tirar hoy, eh? Esa caca vale dinero Dios Ahora me decís Ahora me decís Que la caca vale dinero, güey Ya, ya Pues acá Acepta así nomás Pégate nomás Controlearme Ay, Dios mío Ya Pero A ver Veamos qué podemos hacer aquí Si no cabe Ya 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 Tenemos el hecho Ya, tenemos Ya, lo tenemos Completamos la misión Ya, ahí me decís Vamos a eso Tengo que poner Como así todo No, te preocupes Tranquilo, no me hago Tranquilo, eh Nomás, loco Nomás, cansa Para un arma Te llevo el tiro Doscientos Doscientos Y no me va a cansar Ve por las cestas azules Tira, hierro Vamos a tirar la hierro Aquí A ver Ya Perfecto Ya Vamos con las callampas Y ya Y con esto Ya terminamos La misión de hoy Me parece que aquí Hay callampitas No, pero esto es Voy a buscar la azule Mejor Aguento ¿Por qué te prendió el teléfono? Eh Me siento los culiados Espérenme nomás Como con delay Si te refería al stream Si, pues son como cinco segundos No más Son como cinco segundos Es lo normal de la plataforma O sea Estoy transmitiendo Y ¿Cómo se llama? Y te atrasa como cinco Tres a cinco segundos Una cosa así Es el normal de la plataforma No es que 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 Después ¿Cachai? Es el Es el Problemita ¿Cachai? De lo De lo directo Acá Bueno, es normal También Sí Aquí está la cesta azul Y ya Vamos a ser legas A este caso Ya Caraca Es como el Fireman Que ergo Cállate Loco Cállate Alá El tronco Ya se También Aquí Esto está Azul Un poco Cayampita Al lado del tronco Al otro lado Parece que El Dios Mira tú Me la cesta especial Aquí Dios Dios Aquí está Ahí está Ahí está Mira Cesta azul ¿Viste? Otra cesta azul Nitro cesta Vamos a cambiar Por la hierba Dame paciencia Porque si me da fuerza Lo mato Dile a lo otro También por si acaso Dile al cáncero También Porque siempre Me da la paciencia Y ahora sí No Si no lo tengo No lo tengo Ese O sí Ahí hay que agachar Mira Ahí sí Si Pero después Después la recojo De nuevo Si Después la recojo De nuevo Si Que hay lleno Para todos lados Si Hay llenitas Para todos lados Ya vamos Después de que te quedan 15 minutos Para acá Fracaso Que después Se te quedan 15 minutos De la misión Ya pasó media hora Son 50 minutos No de ver Oye Oye No me he acordado De los minutos Del Más arriba De la izquierda Pero Deja 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 Voy a dejar otra cosa Si Voy a dejar otra cosa Voy a hacer algo Espérate Si Si Cache El reloj De allá A la otra Voy a jugar El 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 ¿Qué número? ¿Qué número hay que ir ahora? No hay un 6 hoy. ¿Qué es el número 6 hoy? Acaba que hay un guito también, ¿por qué no? Hay más hierba acá, güey. Ah, aquí vamos a sacar hierba, ¿viste? Número 6 hierba, ya. Mira, tengo otro el lecho hoy. El lecho único hoy. Planta de la savia. Las 6 y 11 son opuestas. ¿Qué? ¿Qué? Mira un tira... Ahí está, debe estar podrido ahí. Chuta. En las 6 hay hierba, espero que no sexta. En las 11 hay sexta, pero no hierba. En las 6 hay hierba. ¿Y qué hay en las 5? Ah, ya le suena la tripa, ya está otra. Hay que sacar canegro de aquí. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está, mira. Hay que sacar canegro de aquí. Me cayó uno, pero no me han dejado el otro. Yo recogí las cosas ahí. ¡Está loco! ¡Ay! Paciencia, paciencia, Dios. La mesita cruda, por favor. Ya, pierde. ¡El maldito! ¡Ay! ¡Te odio! Yo creo que pasaría cagado la risa si fuera el Monster Hunter War, oye. Pero aquí, este loco, yo lo encuentro difícil con las mecánicas antiguas. Lo encuentro difícil con este Monster Hunter. No, no me dio ni carne cruda. ¿Por qué no queda aquí? ¡Mira! ¡Me quedan diez minutos! ¡Oye! Pasaron rápido. ¿Cuál es la pintura? No, vámonos a lo mejor. Ya no tengo tiempo, ya. ¡Oye! Pasaron rápido los diez minutos, oye. Ya. Vámonos al tiro, a lo mejor. Completar la misión aquí. De la llave de los culiados. No. Yo creo que para la otra misión vamos a seguir recogiendo, eh. Vamos a seguir farmeando, eh. Corre, 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 Marley. No lo puedo ni correr ahora, eh. Paciencia, loco. Yo creo que para la otra vamos a jugar el Monster Hunter Rise. Fue tú. Esto lo vio el sueno y para adelante, ahí he comprado me más de la... de los mécanicos aquí hoy. Ah! 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 No sé, no sé, ¿para qué hora hay aprender hoy, Cajaro? No, no menos, si estás ahí. Hacerte una raid, si querís, no más, pues bueno. O no te hago raid, no más. Cuídate, no más. Mira, pues me le suena la tripa a esta pobrecita ya. Ya terminamos la misión. Sí, ya. Uh. Le suena la tripa. Me gusta la hueá. Mi hermano está jugando también el mismo juego, y voy a decir que me ayude también hoy. Yeah. Mm-mmm. Uh-huh. Uhhh Me hice completada Lo voy a vender mejor Ahí sí Vamos a guardar aquí Excelente, loco Yo creo que va a ser una misión más Vamos a ser muy corta Este es un stream Chilado Porque me estaban pidiendo que hiciera stream Los locos Oye, la paella camina sexy Ahí sí, mira Voy a comprarme un arma nueva A ver si se puede Mi arma favorita, ahí sí la puedo comprar acá No 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 Eso. Tenemos la espada larga. Ya. A mí también me gusta la espada doble. Esa también me gusta usar hoy en el Rai. Me gusta que me ha ayudado. Ya. Ya. ¿Qué vamos a comer? Bien. Pasta estrépida y revuelto vigoroso. Más salud. Más resistencia. Uy. Me interesa más la más resistencia. Ya. Vamos a ponerle... Ay. Vamos a ponerle... Picante también. Che loco al estilo shit. Chico. A ver. No. Aquí me hace más fácil montar los monstruos. El protesador de comida sigue ya. Asegura ya un monstruo grande en el tono de cabeza. Así que lo juro no. No. Asegura el efecto de las bombas. Aumenta la probabilidad de que quien pegue. No. Maxime esas veces que se puede hablar con la madre. Ya vamos a probar este. Ya con dinero nomás. Así que. Lazo con quesitos. Mierda. 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 Mover. Mierda. Oh. Jeje. Rulo. ¿Cómo estáis? Saluda a... A porfe. Rulo. Hermano. ¿Cómo estás? Saluda Rulito. ¿Cómo estáis? estoy un ratito lo más rolo yo creo que media hora más voy a pagar el trip pero si quiere acompañarme un ratito se le agradece igual oye como he traído o sea contra el cibo hemos encontrado el generación última y qué te parece ese juego te gusta este juego también como este jote rice yo creo que más adelante podemos jugar montajonte ray hace tiempo que uno jugó montajonte ray hoy ya vamos a la ya a ver entrega tres hambres de este dragón entrega dos huesos fosilizados aquí están los monstruos gaira mitis requisito ninguno ya luego encontraron los monstruos ya sea esos monstruos que tiene rodillas ya yo creo que ya yo creo que está ya 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 cuando hay que hablar conmigo y parece me parece o Se ve el lago ahí. A ver. Deja revisar aquí mi celular hoy. Loco, nueve. Muchas gracias por ese follow. Agradecido por ese follow. ¿Cómo estás, bro? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, bro? En realidad está aquí, bro, ¿no? Vamos a ver el lago. Hola, saludos. Saludos, soy Fabi. Mucho gusto. De Chile, hermano. Eh, unos pajarracos, no más. ¿Por qué me estás pidiendo? No más si estoy como recién empezando el juego casi. ¿Sabes cómo del lago dice el compañero chiquillo? Ah, no, estoy dando malo ahí. Algo que les guste. Mucho gusto el Hunter hoy. Ah, buena. Buena, buena. Me alegro mucho que te guste el Monster también hoy. Bueno, subió el mapa. Es que, mira, voy a estar un ratito nomás porque tengo que hacer cosas más rato porque estoy como haciendo como un stream, stream corto. Y bueno, si ustedes quieren que haga más stream de Monster Hunter, ustedes me dicen nomás y no tengo ningún problema. Yo tengo Monster Hunter Rise también y el World también, así que si quieren que haga contenido de eso, ustedes me dicen nomás. Me gustaría ver más de Monster Hunter ahí. Ah, buena. Oye, Rublo, si tenía Monster Hunter, me gustaría que fuera mi compañero ahí. En el Rise. Me llama la atención. Oye, sí, es muy bueno. Es muy bueno los Monster Hunter ahí, pero tienen que tener... Tienen que tener paciencia. En el farmeo, sí, tienen que tener mucha paciencia, oye, eso sí. Mucha paciencia. Prefiero para conseguir una armadura buena. Tienen que cazar al Monster ahí y... Pucha. Farmeo, farmeo. Puro farmeo nomás, ¿cachai? No tengo el juego. ¿Le estás jugando en la Switch? Sí, pues sí. Es de Nintendo Switch este juego. El Ultimate. Este es el Generation Ultimate, pero tú sabes que la gente ahora... Ahora que se va a venir el Monster Hunter salvaje, entre comillas. Está con el hype de... Ahora todo está jugando en Monster Hunter World, ¿cachai? Yo creo que iba a ser un extremo de Monster Hunter World. Ojalá que esté el otro Gameplay también. Que me guste también el War. La cosa con Monster Hunter es que ama o lo odia, sí. Es que yo lo amo y también... Ay, ay, ay. A veces los monstruos son calentones de cabeza, oye. Y necesito como ayuda que para poder derrotar a los monstruos, ¿cachai? Porque solo... Solo no puedo. Así, la verdad, solo no. Farmeo de los culiados. Espérate nomás. Espérate nomás. Es muy caro este juego. Además lo compro. En su tiempo me lo compré en oferta, oye. Y ¿cachai que... Este Monster Hunter World es uno de los más completos que hay. O sea, viene con el contenido de Zelda. Con el contenido de Metroid. Con el contenido de Yu-Gi-Oh! ¡Uuuh! ¿Cachai? Yo no sé si está el contenido de Yu-Gi-Oh! Pero... Había un contenido de Yu-Gi-Oh! En ese tiempo. Pero no sé si está disponible o no. ¿Cachai? El de Mario Bro también. Hay un contenido de Mario Bro también. Si digo algo de Shakespeare, ¿qué me voy a decir ahora? A ver, ¿qué? Oye, ¿te acuerdas que no me estaba ahí, loquillo? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, estoy dándome mi vuelta aquí hoy. No me acuerdo. A ver. Vamos a darle una vuelta, así que son como 50 minutos. Voco a ir malo, odiarlo, ambas están a mi favor. Si lo amas, estaré en tu corazón, si no estaré en tu cerebro. Ay, ay. Raúl, filósofo soy yo, ¿eh? ¿Cómo te jodas igual hoy? También, ¿eh? Oye, ¿cuál es su favorito hoy en Monster Hunter favorito? Alguien que tenga mucho cariño. ¿Cuál es el Monster Hunter que le tiene mucho cariño? Este. Ay, 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 este. Yo le tengo mucho cariño al World War, la verdad, Monster Hunter World. Le tengo mucho cariño a ese juego. Y también, es que odio un poquito, pero la verdad, no es un mal juego, la verdad. Dicen que uno de los mejores juegos de Monster Hunter es el Freedom Unite. Ese yo lo amé y lo odié al mismo tiempo, pero, bueno. Es que no es por nada, porque lo que pasa es que la PSP tiene un problema con los, con estos botones, ¿ya? Entonces nos podí jugar bien Monster Hunter, Monster Hunter de síntesis, porque se te echan a perder. Ese es el problema. Ese es el problema del, 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 pues eso como que me da miedo, me da miedo jugarlo con estos botones. Mi Monster Hunter sería el teleportable. Ese es de PSP que no salió de Japón. Uy. Existe un armador de PSP llamado PPPP. Ah, sí, también lo juro. Nunca usé ese bravo, la verdad. Y, ah, ¿pueden jugar en línea también? No tiene ni idea, ¿eh? Bien, estoy revisando todos los números acá, para saber que, ¿dónde está ese pajarra, por favor? El 4. Vamos a ver el 4 acá. Yo lo, mira, yo sé que está el emulador, pero no sabía que te podía jugar en línea también, por. Ah, pero yo he visto este, no sé si ubican a este youtuber. Este youtuber, este youtuber que tiene mucho contenido de Monster Hunter, que es el MasamuneTV. Ese yo aprendí mucho de, aprendí mucho de MasamuneTV. La verdad, tiene muy, tiene muy, muy buen contenido de, de Monster Hunter. Y yo he visto que estaba jugando en línea al, al, ¿cómo se llama? Al, al Friudon Unite. Al 5. Ah, al 5, ya, al 5, ya. Y, y el Fabio tiene el canal de YouTube. Sí, el canal de los Fuleados, ¿verdad? Se llama el otro yo, el masco. Ya, espérenos, los Fuleados, no, espérenos. Mira, ahí cambia todo con la espada ahí. Ahí está, pega. 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 ¿A vos? No, ¿a qué buscas? Ah, conchetos, madre loco Ah, ya, ya, me voy Puede que haya aquí, hago una cuestión acá Mira el pico antiguo ¿Para de pintura? No, pues si hay esos pajaragos que desistimos O estoy mal Esos pajaragos ahí Están en el 10, ya Es que yo no sabía qué número era Entonces tengo que darme la vuelta Del 5, del 8 y del 9 Llegar al 11 y después al 10 Así voy a ser yo Ahora dame la vuelta de los culiados Como dicen algunos Puede ir ahí fuera de la misión Son piezas de dragones Son Mira, esa es la misión Mira Piezas de ambas de dragón Oye Eso tú dijiste que estaban en la ¿Dónde están esos pajaragos? ¿Cachai? Eso dijiste tú Porque eso Como que esa es la misión ¿O estoy mal? Es la madre de los huevos que conoces Son los huevos de huevos Esos son dinosaurios Son como unos aves Parecidos a la avestruz Son los huevos de huevos Paciencia, loco Paciencia Debe picar la pared Que salga Es que Es que Rulo la mecánica antigua Cuesta pegarle Ese es el asunto La mecánica antigua aquí Cuesta pegarle la verdad Pero Las nuevas Las nuevas que salen Por ejemplo En el World ¿Cachai? Es que Es más fácil O sea Es más fácil Que este Este juego Es súper bueno Pero el encuentro Muy difícil Es mecánica Nueva ¿Cachai? O sea Mecánica Antigua ¿Me entendí o no? Ahí está Tengo que saltar Vamos Vamos Conchito madre Ya Oye Que horas son Oye Son las 7 Y nunca 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 Vengo directo Tan tarde Y que Empecé directo Como la Un poquito Más tarde Por el asunto Del La mecánica Antigua No tiene Nada que ver Con el moderno Es que Lo que pasa Es que Monster Hunter Empecé Empecé Tarde Eso es lo que Pasa Eso es lo que Pasa Empecé Tarde Estuve jugando Por ejemplo El Monster Hunter World Y después Como que quería Jugar Los otros Lo encontré Más difícil ¿Cachai? Entonces Esa es la asunto A ver Hace falta lente Amigo Alcájaro También me dice Lo mismo Por eso Me dice Lo mismo Y Tengo que usar Lente Si ando Más Tío Ahí está Estos son Los pajarracos Ya Rulo Muchas gracias Por eso Cien vitazos Muchas gracias Muchas gracias Ay No sé cómo pagarte eso Ah Ok 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 Es que Como dice El Mazamune Como dice El Mazamune El juego El juego No es malo Son malos Cazadores Eso no más Eso no más ¿Cachai? No es nada más Que eso Para ti amigo Hace más directo Sí Lo que pasa Es que Hoy día No podía ser directo Porque me mandaron A Tú sabes Me mandaron a salir Y Y todo eso Tienes pensé Tienes que hacer Es una zapatilla Espérate nomás Vamos Vamos Se arrancaron hoy No mata No mata No mata el pájaro No tiene nada que ver Dije que estaba En la zona De los pájaros Ah Ok Pensaba que Estaba los pájaros Los mismos pajaritos Ay Todo culpa del cájaro La pared con el gran cráneo La pared con el gran cráneo Ahí no la pared con el gran cráneo Dices tú En la once Ya Detrás tuyo A ver A ver No me digas que son esas rocas Que están acá Oye Hay un cráneo Enorme en la pared Oye Un cráneo enorme En la pared Oye 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 Chiquillo Aparte de lo que Fíjese que hay Si hay un Si hay un cráneo Que dice él Como dice él Lo viste Y te lo pasaste ¿A dónde ¿A dónde La vi? ¿A dónde La vi? A ver Quieto A ver Ok Oye Es por aquí Continúa Continúa a la izquierda A ver Fabi ¿Vas a molestarme al rato? Sí Pues oye Al rato te voy a Te voy a fastidiarte En el Donkey Country Dije quieto Dezor A ver Es un fósil Oye, esa es la que tengo que sacar, ¿o no? Oye, otra cosa Esa es la secundaria Entonces tengo que caminar todo eso ¿O no? Derecha Esa es la secundaria, solo dos ¿Sí? Me tengo que llevar a esa wea, wea A ver, vamos Y los mínimos golpes tendrás que repetir Ah, no estés loco ¿Y puedo correr con esa cuestión o no? Ah, por lo menos puedo correr con esta Subir a ni cagando, wea A ver, esto entre el nueve El otro, ¿qué es entre el ocho? Y el... Ya, tengo que devolverme, wea Che, eso falta La nueve, la ocho y la siete La siete de la tres De la nueve a la ocho Ya, estoy bien De la siete a la siete Y la tres de la tres del acampamento Por si voy a poner este rompecete acá Es como llevar un huevo a la cuestión Como recordar de la cuestión de los huevos De la nueve a la ocho A la ocho Mira, nueve a la ocho Ah, sí, 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 ya Estoy bien Estoy puro voy ando bien A ver Ya, después de la... A la otra Repito, si vas al diez A la tres Estarás cayendo O se te romperá Y puedo subir Y puedo subir La cuestión con la cuestión cargada ¿O no? Esa es mi pregunta ¿Se puede subir a Liana Con la cuestión o no? Sí puedes Ah, vamos Para acá Vamos Sí, sí, sí Eso quería saber porque Si no se me cae Ah, ok Ya, ya, ya Si no, si no sabía Esta misión es... No me acuerdo que probé Probé un par No me acuerdo más Ah, si te ocurre Te cansa más Y si te cae Esto se va a poner Color de Cajaro Color de... Ya Repito Esa es la secundaria Ya, pero tenemos tiempo Todavía Normal es tener tres Sembrar el picado Ay, ay, ay Vamos a ver Si encuentro De las ocho a las siete Ah, ya De las ocho a las siete Ya, a ver De las siete a las cuatro Me parece A ver Yo creo que sí Pues las cinco Hay más Que son monstruos Que están atacando Ya, yo voy Por la Ay, no Ay, no Ay, no Madre Maldito monstruo Weón La chucha madre Weón Ay, ya No, si ya Cagué Ya Ay Parece que tengo mucho que aprender en este juego Mucho que aprender hoy La chucha No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No comí nada. Tengo hambre hoy. Sí, tira. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ciencia loco Oye, te imaginabas que esas cosas Me inviste nomás Y hasta ahí nomás Alejate de mi Alejate de mi Oye, es mucho atado Oye, es increíble Es mucho Es mucho recorrido La embarró, oye Mira, la primera vez que hago esta misión así Me acuerdo que hay que Cagrar unos huevos Me acuerdo de los huevos del Ay, no me acuerdo como se llama este monstruo con ala El pariente del rata No me acuerdo como se llama Pero total que Tienes que sacar a los huevos ahí Y si te pilla Cagaste, loco Eh, muere esa misión y sí Eso sí Ay, no es nada eso Ah, sí Ya, está bien Necesito más de esto Si, mira, es así joven Tengo algo de los dientes Creo que sería algo mejor Pico antiguo ya Tiene muy mal eso Si haces sumisiones Podrías salir con la sumisión Regresar con pesa de sumisión Y la sumisión Estadera hecha Pero necesitarás picos Para esa misión Sí, acabo de conseguir dos Dos piquitos Ojalá que me dé el tiempo también Muchos picos Ojalá que me dé el tiempo también De El ámbar de ese es muy raro Ah, entonces Me va a salir a las 1500 Me parece No, va a ser una No, va a ser una misión fácil Entonces Y encima tres de eso Ojalá que me da el monstruo Pero vamos a hacer la segunda Hay uno más Mejor, oye Porque aquí De sacar el arma Va a ser muy difícil Ya Vamos Y si 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 Se me acaba La cosa Del Del Como se llama De la De la resistencia Ahí Tengo Tengo carnecita Para poder Sustestarme Ahí No 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 Tengo tiempo de pelear Ni de descoque Ni de descoque Ni de descoque Ni de descoque Andate los puros fósiles No 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 Voy a terminar secundario Mejor así No me caliento tanto en la calle Vamos Yo me acuerdo que el primer Monster Hunter salió para Playstation 2 Oye Para Playstation 2 Y todo un tiempo en la consola de Sony Y me acuerdo yo Incluso para el PCP Oye No 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 Sería un chiste que se me cayera la cuestionada aquí, oye. Oye, que lo ves el cacao está prendiendo directo, eh. Pero capaz que sí, oye. Va a ser una raicita. ¿Ella no hay? ¿A qué hora empieza a ir directo este guay? ¿A qué hora empezáis directo, oye? ¿O estáis ahí, preparándote ya? Aún no, Fabi, dame 10 minutos. Oye, Cájaro, te pregunto, te pregunto. ¿Se puede hacerle raicita al celular, o no? ¿Al mismo celular? ¿O tenía que ser del PC? Para, no sé, me salía más fácil hacerlo en el mismo celular. Solo empecé, ya, espéjate. Voy a... Aquí tengo que correr, concha de tu madre. Ya, ya, ya. Estoy viendo la pura barra amarilla, ¿no? Ya voy a abrir la página. Así que voy a presionar de abrir la página acá. Se me ha dado un poquito el directo, pero... Hice lo aquí. Uy, 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 uy. Está golpeando fuerte, perdón. Ahí sí. 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 ya ahí sí perdón que estaba viendo otra cosa aquí a ver ahí sí se ve un poquito lagueado debe ser por el nazi aquí ahí está ahí sí oye cajerito avíseme cuando prendáis directo ya ahí me avisé por favor ya no soy un trolazo me gusta el pedazo ay sí cargando el fósil ay sí oye ando puro guayando en este trim la verdad no estoy jugando en serio de verdad te lo juro oye igual muchas gracias a los que me están acompañando y la paciencia de el loquillo por favor el loquillo tiene mi paciencia no por favor lo que te pido lo más hermano muchas gracias muchas gracias por por que estén acompañándome aquí hoy se la está guiando con hueso no voy a guiarlo sin hueso jajaja 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 no es un tonic no es un... oye, que onda no es un tonic hueso ni nada, loco escucha hola, con chisumare, bueno estas si que son misiones difíciles oye hay que tener paciencia, yo creo hay que tener mucha paciencia y te apuesto que no me va a salir lo que yo quiero cuando quieras, es el problema como dice el guillo ay, por la... ay, con chisumare, oye ni el Monster Hunter Wolf ni el Monster Hunter Ray ni el Monster Hunter de PCP me pasan estas cosas esta guaya como que es más troll que que la cuñada del Cajaro en todo caso si le llegaron materiales si, si, lo vi pero no me salen no me salen soy bien retro, oye no es troll el que dice perder tiempo mira el conchisumare toma, compaño, toma conchisumare no, que rico ay, que rico ay, que rico voy a jugar el R.I.E.S.E. voy a jugar el R.I.E.S.E. voy a jugar el R.I.E.S.E. voy a traer el R.I.E.S.E. se la pago mejor esta wea no... esta wea hay que tener paciencia pero total wea cuando este solito wea mi hermano si estuvo jugando el R.I.E.S.E. y esta mas avanzado que yo incluso voy a preguntarle en que nivel esta y entonces para que sepa la diferencia entre un jugador no te cuento entre 8 años y uno de 5 asi que no te farmear ambas no mas o te rompes los picos que te aguantas no me rompes los picos esta es la misión ja 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 oyyy que este lobo puta que soy mon ya ja 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 ya hasta que me salga la hue de amparas asi que vete no mas vete no mas cuando lo junteo uhhh ya si esto ya ¡Suscríbete al canal! me sabe puro fósil nomás oye entonces ya estoy ignorando hombre, estoy ignorando los fósiles aquí hombre no está ahí ya, dime, dime dónde está me hiciste perder, me van a quedar 10 minutos, me van a quedar como 10 minutos ay dios mío por la chucha te apuesto que está aquí esta zona son está en la zona 3, 7 y 8 3, 7 y 8, 13 mira el chucha de su madre y ahora me lo dice faltando poco para terminar la misión yo no me amargo por esto pero hay que pasarlo bien eso es lo importante pasarlo bien hay que preocuparnos por estupidez yo no soy nada bueno, soy enojón pero me refiero a que por estupidez no me enojo eso es lo que pasa así que hay que pasarlo bien hay momentos riquísimos pero quedando minerales loco por el agua loco y aquí que hay no loco 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 ¡Ay, sí! Oh, que coches... Oye, vamos a sacar este nombre tan... Oh, bueno... Ya, tenemos las tres. Ya, vámonos de aquí. Ya, ya cumplimos, ya... Con esto ya cerramos, ya... Veo, me... Jajajaja Uy... A mí, tu que peor hace mal, voy a cambiar el nombre... Pero estoy bien con el nombre que tengo... Final Game Chileno, así que... Jajajajaja Ayayecita, loco... Ahora va a salir con el beat... Oye, que va a decir la robotina, oye... Eso me interesa, oye... Masita tiene tanto estilo, oye... Si, oye, tiene mucho estilo Masita, oye... Veamos... A ver, veamos... Espérate... No, espérate... Mira, tenemos los tres... Loquillo... Loquillo... Espérate, no más, loquillo... Me hiciste perder el tiempo... Jajajaja... Por lo menos una misión nueva para mí... Ya... Oh Dios... Jajajaja... Buena, buena, buena... Biización... que hemos salido. Si no entran, no jajajaja... Yo no voy a venderla una caja... A ver... No, no, no. Ya, yo creo que ya con esto ya estamos listos, ya de que... Ah, estamos listos con el directo ya, pero esperemos Masita si tiene algo que decir hoy. Oye, Masita. Un besito en la cabecita hoy. Dame un minuto, dame un minuto. Ahora te cambiaste el nombre de nuevo, pero mucho que pasó. Ya, con esto ya terminamos el directo de Master Content por el momento, pero veamos... A ver... Mes-Piroilpilin24-7 te agradece por ese bitazo a uno. Yo digo que el cajaro tiene toda la culpa. Jajaja, jajaja. 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 Muchas gracias por ese... Por ese bitazo. Mes-Piroil24-7. Oye, eh. Oye, falta que digáis... Rosa Murfiero 2024, oye. Jajaja. Jajaja. Amigos, así que El directo está acá nomás Muchas gracias a los amigos Que me acompañaron Y la paciencia también Muchas gracias por la paciencia que tuvieron Masita, muchas gracias Sobre todo a ti Ya Claro, yo no Yo en mi caso no Muchas gracias por eso Rulo, muchas gracias también por eso 100 vitazos hermano Muchas gracias de la vez como Dante Masita también por los vitazos, muchas gracias Luquillo, muchas gracias por Acompañarme por este trip Por la paciencia también hoy Y por las toleraciones que me dio también hoy Muchas gracias por pasar por acá Y también a Al un usuario también que se llama Luquio Muchas gracias también por ese Colo Ya somos 61 seguidores en Twitch Uy, menos mal que rompimos la barrera De 59 Amigos, muchas gracias Hermanos Vamos a ver si Cajarito Articuno Player One Está en directo O lo dejamos hasta acá nomás No, no está nada conectado Me dijo que en 10 minutos Ya está Y ya está conectado Pero no se lo olviden amigos Que Articuno Player One Va a jugar Donkey Kong Conti 13 Que vayan a verlo Y la van a pasar súper bien allá Así que Yo me despido nomás Mañana Así que hago directo Ahora sí Vamos a ver la película De Kingdom Hearts 158 Día 2 2 Así que No se lo pida Amigos Pero eso sí Cuando Cuando empecemos a ver la película Amigos Voy a desactivar las alertas Para que ustedes disfruten también Del Del contenido Y cuando terminemos la película Almente Ahí activa la alerta Y hagan todo lo que quieran ¿Cachai? Ya Me despido de De Rulo A ver Se tiro A Macito también A Macedo Muchas gracias Macedo Por pasar por acá también Loquillo también Loquillo también Por tu brazo Muchas gracias también Por pasar Y al resto de los muchachos También Así que Me despido nomás Y lo estemos viendo En el próximo directo Mañana Así que Dios quiera Así que Adiós Un estrés Se cagó De la risa Con el Cedo Ya Ahí Ya Ahí me pasa Yo no puedo evitar Ya amigos Me despido Adiós 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 Chao Concha de su madre Chao